Hola simpáticos, hoy vamos a hablaros de algunas curiosidades sobre las tortugas. La primera gran curiosidad es su caparazón. Pese a lo que pudiéramos pensar, no es un solo hueso. Está formado por más de 50 huesos y además se trata de sus vértebras y sus costillas fusionadas. Y al contrario, lo que podríamos pensar, no es una armadura. Tiene vasos sanguíneos y nervios y podemos hacerles daño si les damos un golpe o si un perro las mordiese. Otra curiosidad es que al contrario de la mayoría de los animales, las tortugas no alcanzan su madurez sexual en una edad concreta, sino cuando alcanzan un tamaño concreto. Es decir, no alcanzarían la madurez sexual a los 6 años, sino cuando, por ejemplo, pesaran un kilo y medio. La tercera curiosidad es que muchos propietarios nos dicen que sus tortugas hacen ruidos, pero realmente no tienen cuerdas vocales. Realmente lo hacen mediante movimientos de la cabeza con los que comprimen los pulmones. Y así pues hacen sirvidos e incluso grititos. Cuarta curiosidad. Al contrario de lo que todos pensamos, la tortuga no es el animal más longevo del mundo. Se han encontrado tiburones de Groenlandia, por ejemplo, que llegan a alcanzar los 400 años. Sin embargo, sí que se trata del reptil más longevo, ya que puede alcanzar fácilmente en algunas especies los 200 años de edad. Otra curiosidad. Al contrario que nosotros, el pene de los machos no tiene función secretora. Simplemente tiene función sexual. Nuestro pene tiene dos funciones, el suyo solamente uno. Por eso, cuando una tortuga se hiere el pene, es posible cortárselo sin que tenga problemas a la terpiste después. Otro dato curioso es que todos pensábamos que la perra araica fue el primer animal en el espacio. Pero no es cierto. En 1986, los rusos o la Unión Soviética enviaron a dos tortugas rusas al espacio. Y cuando volvieron vivas, demostraron que era posible sobrevivir en el espacio. El último dato es que el Día Internacional de la Tortuga es el día 23 de mayo. En Selvática nos preocupamos por la salud de vuestra mascota exótica. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros vía e-mail, por teléfono o por las redes sociales.